Nos encontramos en La Paz, el 19 de abril de 1959. La plana mayor de la falange socialista boliviana fue depositada en una celada y asesinada con las manos en algo. Comencemos. Los falangistas pretendieron asestar un golpe de estado al presidente del MNR, Hernán Silesuazo. Todo se despeñó en un pozo de infortunios. En el cuartel Sucre se desató la batalla que cobró más vidas. Un chip desembarcó un contingente selecto, lo más granado de la dirigencia falangista, solo con dos metralletas. Pretendían provisionarse de pertrecho. Cuando llegaron a la habitación de armas, encontraron pistolas, metralletas y fusiles, mas no encontraron ni un solo cartucho, ni el fusil del sentinela lo tenía. De inmediato, al frente del cuartel Sucre, la dirección de tránsito, desde un edificio, abrió fuego. Los falangistas se defendieron como pudieron hasta que agotaron su último cartucho. Uno de ellos esgrimió una bandera blanca con una cabeza. Los soldados entraron y asesinaron a todos. El golpe dejó 129 heridos y 65 muertos. Ahora queda plantear la hipótesis. ¿Por qué se produjo la matanza del cuartel Sucre? Su esterpitoso fracaso estuvo supeditado a la alianza que la falange socialista había trazado con dos personajes centrales del gobierno, quienes tenían en sus cargos la facultad de mover contingentes militares y policiales. La falange posó gran parte de la responsabilidad del golpe en la traición de estos dos miembros policial y militar. Sin embargo, su núcleo de información fue invadido y su levantamiento armado lanzado al fracaso. Fin. Con esto nos vamos y nos despedimos siempre. Así fueron asesinados y esta fue su historia.